En el Evangelio de hoy, el Señor nos propone una parábola para llamarnos la atención acerca del defecto de la codicia. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. ¿Cuál fue el pecado de ese hombre de la parábola? Ciertamente no el de ser rico, ni asegurar su porvenir ahorrando, sino el hecho de ser codicioso. ¿Y qué es la codicia? Podríamos decir que es un apego desordenado a los bienes de este mundo, desconociendo otros valores como son la disponibilidad, el compartir con los demás, el sentido de justicia social, la confianza en Dios, etc. Hoy la codicia se manifiesta en una actitud muy común que llamamos el consumismo, que es un afán de poseer cosas y de gastar dinero no solo en lo necesario, pues eso sería normal, sino también en lo artificial, en lo inútil, en lo dañino. El consumismo mide el valor de una persona no por lo que es, sino por lo que tiene. Las consecuencias del consumismo son terribles. Primero, degrada la dignidad humana, convirtiendo a la persona humana en máquinas de producción y consumo de bienes, y no hay sitio para los valores del espíritu. Otra consecuencia es que bloquea la solidaridad, la fraternidad y toda sensibilidad humana. Otra consecuencia es que vuelve a ser al ser humano esclavo de las cosas. Todo esto en lugar de hacernos felices nos vuelve necios. Necio, esa misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Le dice Dios al rico de la parábola. En realidad, no había otra manera de definir a aquel hombre. Fue un necio porque, teniendo esos bienes, pensaba que ya tenía cuanto era necesario para ser feliz. Necio porque juzgó que la felicidad consistía en comer, beber y banquetear. Necio porque no se preocupó por los demás. Amigos, ojalá que nosotros no caigamos en esta misma necedad, que nace de la tentación del poseer, y que no sea tampoco para nosotros la última advertencia del Señor. Lo mismo le pasa al que amontona riqueza para sí mismo, y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.